¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes a través de T13 Noticias. Iniciamos hablando del partido del equipo de comunicaciones que otra vez volvió a perder en su casa, hoy frente a la representación de la antigua Guatemala. Cayó 1 por 0 el equipo de comunicaciones ya con el resultado con el cual consigue otro mal partido en su casa. Aquí vemos ya las imágenes en donde lo intentaba comunicaciones por intermedio de Carlos Castrillo. Luego esta jugada en donde termina avanzando el equipo de la antigua Guatemala, el fallo de parte de Jorge Aparicio, la pelota que es habilitada para Agustín Herrera, que era el que ganaba por el sector de la izquierda, y al final que termina anotando el futbolista Enrique Miranda Neri para poner el solitario gol con el cual el equipo de la antigua le termina sacando los tres puntos en su casa al equipo de comunicaciones. Más adelante, en tan solo minutos a través de acá de Canal 13, tendremos el partido entre Xelajú Mario Camposico y el Xuchitepeque en el clásico del sur occidente, cuando vemos ya imágenes del segundo tiempo con el resultado que se mantuvo de 1 por 0, con algunas opciones también de parte del equipo del antiguo Guatemala, el Moyo Contreras con este disparo. Después comunicaciones sobre cierre del partido que intentó reaccionar, pero no quiso ingresar el balón en la portería de Víctor Bolívar, el arquero costarricense que defiende los colores del equipo panza verde. Esta es otra de las jugadas en donde se pudo venir una segunda anotación de parte de la gente del equipo del antiguo Guatemala.